Ya estamos viendo la alegría de la cocina. Muy bien, Miguel Roque con nosotros. Miguel Roque. Miguel, si el Paolo viene y baila, yo no bailo. Rafael Acarra, ¿tú qué vas a hacer? Nada, voy a hacer mis cupcakes. Ah, ya, perdón. De limón. De limón, sí. ¿Te invierte un sol cincuenta? Un sol diez por cada uno. ¿Un sol diez? Y lo vende a la tambor. ¿Qué tal el negocio? No hay que poner nuestro puesto, cabrón. Tiene una vez ya. Muy bien. Yo vine con las culpas. Sí. Mira la cara del pilas. Miguel, ¿qué tal tu taller? Sí, mira, no se ríen. Eso, le encanta hablar de este taller. Vamos a la pausa y sabemos un poquito de la leña. Y aprendemos este examen. La alegría. Quiero llamarte sin malo. Más a mí me hace falta besar tus lindos labios. Mándame una foto o un mensaje de texto que quiero saber que... ¡Bravo! Estamos felices, felices. Me voy a parar. Ahí es lo mismo. Dicen estar aquí, ¿no? Paramos en todo lo mismo. Bueno, ya. Miguelito Roque. ¿Qué te vas a preparar? ¡Eee! Sacarle una sonrisa es un reto, ¿no? No, mentira, Miguel. No, ¿por qué? No. Te queremos mucho, Miguel. Además, aprendemos mucho. Tiene una legión de fans, Miguel, increíble. Que con los trucos que se saca del sombrero, ¿cómo no va a tener? Porque él solo le falta bailar. Nada más. Nada más. Y es perfecto. Vamos a empezar, ¿no? Bien rápido hacer los muffins de limón. Vamos a ver. Vamos a poner cuatro huevos enteros y lo vamos a batir con 400 gramos de azúcar. No, 300 gramos de azúcar. Oye, el limón está rico, ¿no? Cinco minutos, sí. Con chocolate queda bien. Porque uno siempre hace como de vainilla, chocolate sorbro, o naranja, ¿no? Puedes cambiarle el líquido. Puede ser jugo de naranja, jugo de limón o jugo de maracuyá, ¿no? Ah, mira. Sí. Hay variedad para escocer. Ajá. Son cinco minutos que demora en batir huevos con azúcar, ya para que se esponje. Pero acá como no hay mucho tiempo para avanzar en la decoración, vamos a agregarle ya el aceite. Y dime una cosa, ¿y estos son los que se usan ahora en vez de torta también? ¿Qué haces con una torre de cupcakes? Ajá, claro. Y agregarle una torta pequeñita. Ya. En Navidad vamos a cortar. Más fácil para no cortar. Una vez que pasa cinco minutos, le agregan aceite vegetal, ya. Ah, queda húmedo, rico. Leche condensada. Sí, generalmente se hacen con aceite para que salga... ¡Qué rico! Leche condensada. Es porque nos gusta el postre, ¿eh? Un poquito. ¿Quieres? Ah, ese está, ¿no? Muy bien. Ahí está. Ya tenemos la leche condensada. Y ahora, ya lo emberré todo. Esto para después. Ahora, el jugo de limón. Lo bueno es que sale un cake húmedo. Mojados. Ay, qué rico. Pon el aceite. Jugo de limón. Y solo se bate tres minutos más, ¿ya? Todo lo que... Los tres ingredientes, tres minutos. Todo se hace en la batidora. Es bien rápido de hacer. Listo. ¡Qué maravilla! Y ahora le ponemos la harina cernida tres veces. Preparada tiene que ser... Ah, todo de un sopetón. Sí. Para que revienten, puedo hornear una cucharada, una cucharada. Y chipa de chocolate, 150 gramos. Batimos un minuto y ya está. ¡Ay, qué maravilla! Esta masa, el secreto está en que la dejamos reposar. ¿Cuánto tiempo? Mínimo dos horas, máximo veinticuatro horas. Ahí en el caso, lo podemos dejar reposar hasta mañana, a esta hora, o en la tarde, o en la noche. Un día te va a desaparecer. Lo que pasa es que si reposa, revienta. Creo que repose nada. Aquí vamos a mezclar. Entonces terminamos de mezclar esto con la espátula nada más. Le ponemos un papel aluminio, un secador húmedo. Ah, lo tapamos. Tapadito lo guarda. Ajá. Y esperamos un rato para que la masa fermente dentro del tazón. Fermentar significa... ¿Eso hace para que levante más? Para que levante más. ¿Ya? Entonces lo dejo por aquí. Y ya cuando ha reposado, vamos a ponerlo en un depósito, o si no, con una cuchara. Cada uno, ¿no? Se imaginen qué ponerlo. Esto también lo podríamos decorar con motivos narideños, ¿no? Sí. De repente, ¿no? Lo dejamos a tres cuartos, o dejando un dedo. Me encantaría ver a Miguel Roque en una fiesta de año nuevo. ¿Cómo? Un éxito. ¿Atendiendo? Atendiendo, diciendo, no va a bailar. Ya, usted lo termina de decorar porque tengo que hacer merengue, que es lo que más... Ah, ¿este es el merengue italiano? Merengue suizo se llama. Ah, suizo, perdón. Sí, deja un dedo o tres cuartos, ¿ya? ¿Qué pasó? Merengue italiano no, porque el italiano se pega mucho. Ay, ay, ay. Y en cambio el suizo va a secar. Esto haces hoy día y en la tarde ya está sequito porque cuando lo trasladas, para que no se te pegue, ¿no? Ay, ay, ya, correcto. Yo les he traído un adicional, porque si no lo quieres decorar y lo quieres poner así, como están acá, ¿no? Para un lunch. Un azúcar en polvo. Este, hacemos un crocante. Son tres ingredientes nada más. 50 gramos de mantequilla sin sal, 100 gramos de harina sin preparar y 100 gramos de azúcar blanca. Se mezcla, así nomás con los dedos, y se pone encima y va al horno. Bueno, estos muffins demoran en cocinar 15 minutos, ¿ya? Sí, para que queden así, mira, como que uno venga... Pero a ver cómo queda, tendría que probar, porque yo... Después. ¿No? Se llama crocante o crumble, ¿no? Ahora, por favor. Entonces ponemos así esta, como esta amiguita, así, encima, ¿ya? Así. Pero si le das a poner merengue, no le hagas eso, ¿no? Solo si lo quieres como postre. Ya está. Ah, muffin se llama así, cuando se decora se llama cupcake, ¿ya? Ah, por favor. Me dejó por acá. Y nos vamos a la parte del merengue, merengue suizo. ¿Es a la olla? Sí, a la olla, se tiene que cocinar. Prendemos el fuego, en una olla ponemos azúcar y claras, y lo vamos a mezclar hasta que alcance 60 grados para que se evapore el agua y solo quede la albúmina para que... ¿Hace que azúcar y claras? Solo es azúcar clara, fuego directo, ¿ya? Si no tienen un termómetro, ponen el dedo y tiene que estar un poco caliente, ¿ya? Pero termómetros ahora venden en cualquier sitio de repostería. Lo ideal es 60 grados, porque si te pasas, se cocina las claras, ¿no? A 60 grados, alcanza un punto y que solo se evapore el agua de la clara y te queda la albúmina, que es lo que produce ese merengue suizo, ¿no? Ya. Entonces vamos a... Vamos a... Esto va a demorar un poquito. ¿Cuánto demora normalmente en la casa? ¿Esto? Sí. ¿Tres a cuatro minutos? Ay, ay, ay. O sea, tres, cuatro minutos en la olla y luego la batidora. Sí. Sigue batiendo, Roque. No, ya va a estar. Entonces acá tengo la tazón de la batidora, donde va a entrar esto. Empezamos a batir un poquito y nos vamos con la receta. Sí. Que además, tú sacas el presupuesto de un sol diez ya decorado. Ya decorado. Ah, no te creo. Salen veinticuatro, con la receta salen veinticuatro muffins número siete. O sea, ¿este muffin se vende a...? Ah, lo puede vender a tres soles mínimo. ¡Tres soles! Mínico, tres soles, ¿ah? Yo pago cinco por ese muffin. Por favor, ponchelo bien. ¿Tú a cuánto lo vendes, Roque? Seis soles. Seis, claro, porque es Miguel Roque, no te pago. Muy bien, muy bien, Miguelito lindo. Mira, vamos a poner, ya está a sesenta grados. Ya tenemos la receta. Espérate, 500 gramos de harina preparada para la masa. 500 gramos de harina preparada para la masa. Cuatro huevos. Cuatro huevos. 350 gramos de azúcar. 350 gramos de azúcar. Tres cuartos de taza de leche condensada. Tres cuartos de taza de leche condensada. Un tercio de taza de jugo de limón. Un tercio de taza de jugo de limón. Que nos ha dicho que es el maracuyá también, ¿no? O maracuyá. Y una cucharada de polvo de hornear. Una cucharada de polvo de hornear. Tres cuartos de taza de aceite. Tres cuartos de taza de aceite. 150 gramos de chispitas de chocolate. 150 gramos de chispas de chocolate. Vamos a la siguiente página. Seis claras para la cubierta. Seis claras para la cubierta. 400 gramos de azúcar. 400 gramos de azúcar. Y media cucharadita de esencia de limón. Media cucharadita de esencia de limón. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos puesto en la olla las claras, no Miguelito? Claras con azúcar, 60 grados centígrados. Y de ahí a batir. Ya está. ¿Ya? Ya a batir. La consistencia está agarrando ahí, ¿ah? Y se queda así como es. Va a demorar un poquito, ¿ah? ¿Ah? Bueno, y ahí... No te preocupes. Le ponemos colorante, la esencia, y de ahí lo decoramos con un... O si no, mientras se bate, nos vamos a mención y volvemos, porque él quiere... No. Muy bien, vamos a la decoración de nuestros cakes, pero vamos a ver cómo está este, ¿ah? Pruébale. Porque ha dicho que está suavecito. Mira cómo se parte, está suavecito. ¡Oh! ¡Qué delicia! ¡Oh, ahí está! Ah. Pruébalo. Ya que gusto. ¿Cómo vamos ahora? Yo le voy a dar ahora. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Mi Sol 10? Inviertos un Sol 10 y lo vendes a 3 soles, lo parece mucho más bien. Ya decorado, ¿ah? Está buenísimo. ¿Dónde te encontramos, Miguelito? ¡Uy! Mira cómo va tomando punto, ¿verdad? El merengue suizo. ¿Dónde te encontramos? Ah, este viernes tengo una clase de tortas navideñas a las 4 y el sábado a 10 y media de la mañana galletas. ¿Y cuándo nos traes navidad? En diciembre, me ha dicho Cati. ¡Ay, ya! Perdón. Acusé. Vayan temprano, porque la clase que dicté de galletas estaba recuerdo. Y está muy buena. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Pero nosotros vamos a ver, ¿qué le estás echando ahí? Le voy a poner esencia y ya lo acabo. ¿De limón? De limón. Si no le gusta, si ya es limón, pues es... Ah, pero vamos a decorar uno rapidito antes de despedirnos. Vamos decorando. Está buenísimo. No supera. No supera. Usted le da un poquito más hasta que forme pico, ¿ya? Ya. Entonces, acuérdense, este es viernes a las 4, una clase de tortas navideñas para negocio y el sábado a las 10 y media galletas navideñas. Ya estoy todo con navideñas. Y bueno, mira. Ahora venden estos papeles ya para... Ah, para poner... Lo pones ahí y pones un punto y le das la vuelta así. Ah, este es su truco. Ah, con razón le quedó tan alto. Mira, qué bonito. Y con masa que vendo yo y... Ah, perdón, ¿qué vende tú? Las masas que tengo, que lo venden todos los sitios... Mira, ¿y cómo le has dado el color? Con colorante en pasta le pones ahí y también se tíntula. Ay, 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 correcto. Eso es todo. Entonces ya tenemos una buena opción de negocio, aprovézala. Sí, sencilla. Le dejamos un ratito, chicos, no se preocupen. Vamos a hacer una mención y venimos a comer. Muchas gracias, Miguel. Vamos a hacer una mención. Vamos, vamos a hacer una mención. Yo no lo puedo creer todavía, Lore. No lo creo, lo leo y no lo creo. No lo veo. Por favor, dime de tú. Yo te lo digo, entonces. Pues puedes creerlo, Sasha, y tú también que estás en tu casa. Los 365 días del año, Incafarma nos ofrece los mejores precios sin necesitar promoción. Y además... Siempre están de promoción. Además es a lo largo y ancho de todo el Perú. El ahorro está comprobado con Incafarma. Exactamente. Compro y ahorro. Incafarma, más salud, mejor precio. ¿Qué te parece? Qué maravilla, ¿no? Ahora sí vamos con un cupcake. ¿A quién le invitamos? ¿Para quién va? ¿A Solón? ¿A Solón? ¿A Solón? ¿A Solón que se ha cortado bien hoy día? ¿A Solón? Solón, ven para acá. A Michazo. A Micha. Pero no lo va a poder morder a Solón. ¡No! ¡Ay! No, 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 no. ¡Se pasó! Yo también voy a probar. No te muevas, ya volvemos. Estamos aquí entre tú y yo. Sasha. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!